Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue para decirme Ya no te quiero No sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Y se hallaba el olvido Al destino calizo Pero aquellos mariachis y aquel tequila Me hicieron llorar ¡Ale, chiquititas! ¡Ale, chiquititas! ¡Esta es! Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Algo en mi copa y grité por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio por una reina La ronda ya callado En mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Él nieva Su amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!